El capítulo 2 Esto es serio, yo no te voy a hablar de croma Yo sé que algunos se van a molestar Pero ya es hora De que las cosas se van a hacer ¿Qué son las personas que en pastores les respondan? A su nombre, cuando vamos a todo el carácter en el internet Nos cruzamos Quiero decir a los amigos que Eso les da caliente en Puerto Rico En que hay un huracán con vientos de 150 millas por una categoría 5 que estén en el ambiente pero es para bendición y me voy a decir más mire, yo ayer estaba ayer yo por la mañana me levanté y estuve aquí para el hospital con mi esposa apareció enferma y estuve aquí para el hospital y estuve hasta por la noche en el hospital y yo estaba hacia afuera en una balanda y Javier estaba conmigo y de momento pasó un señor, una persona y yo no sé de quién es no sé de quién pero yo estaba así y él pasó por abajo y se paró de ahí abajo sin mirarnos a nosotros y dijo viene usted en remoto para este país para que haganle su vida y aquel hombre siguió caminando y se fue y siguió hablando yo lo miraba el señor mayor porque él no se paró y empezó a predicar y comenzó a hablar y a hablar y yo creo hermano yo le decía a Javier Dios va a tener que mandar algo para que este pueblo sea la gente la gente está soberbia ¿sabes? lamentablemente Dios va a tener que sacudir la tierra para que el pueblo voy a ayudar bíblicamente el pueblo de Israel estaba subyugado en Egipto bajo la mano faraónica esclavizados y en aquella en aquel duro y alto trabajo dice que se cansaron de tanto ladrillo puedo hacer ladrillo y todo y de tanto trabajo que se hastiaron y oraron a ellos a veces Dios permite que pasen las cosas para que el pueblo vuelva a su presencia Dios guarde nuestra tierra y nuestra herida pero hermano el problema de los terremotos es que son impredecibles y no sabemos a la hora que pueda suceder Dios quiera que Dios aparte ese pensamiento de nuestra tierra amén la única forma en que Dios va a hacer eso es que el pueblo subite que el pueblo busque a Dios es un hombre nuevo por eso este mal aquí hay duración y no va a haber Elizabeth acá en los puertos de oración pero van a estar los oficiales van a estar los líderes van a estar todo el mundo aquí orando el pacto todo el que quiera a mí vamos a estar aquí ahora yo en este mal y no puedo suspender el culto porque ya tengo los predicadores para el culto misionero pero la semana que viene arriba vamos a estar orando dos semanas vamos a aguantar los coditos claritos y vamos a usar más las rodillas vamos a usar las rodillas adelante a su nombre y no quiero no hay permiso no hay permiso para nada la única forma que usted pueda ir que se muera pero por favor cogerse después dos semanas después para que se vaya a morir y se muerde dos semanas antes después de que ayer se va a ir a cogerse déjalo ahí déjalo ahí que ahí no se pudre déjalo ahí y de dos semanas vamos allá y cuando usted va a ir la finalidad y Dios dice te dije que no te muriera pero esto es serio vamos a estar orando el martes yo quiero ver aquí a todo el pueblo máximo a todo el pueblo vamos a estar clamando aquí sin mucho protocolo usted llega y se tira por ahí y humilla y humilla y pasa por la cadera que Elizabeth y usted ganan los cultos de nación oraba y como ella diga entonces fue nos retiraba estamos claros vamos a orar el martes ya no se ha levantado con grande hilo sabiendo que le está poco tiempo Alba está llamando para la mañana viene para la mañana también escúchelo oiga vos levántese si no puedo hablar ahora pero por lo menos haga el gesto levantarse y por lo menos dobla su rodilla que Dios vea a quien usted hay el deseo de ser no es peligro cuando las cosas se pongan de mal empleo el crimen está bien deteriorado esto no se entiende no ha habido liberación las cosas van de mal en peor las cosas van de mal en peor hay que prepararnos Dios permita que no pase nada hay que prepararnos este año no sea que nos sorprenda cualquier evento cualquier situación vamos a orar para que Dios nos ayude yo voy al capítulo 2 verso 12 cuando yo diga esto después no lo leo leí la palabra del Señor en nombre del Padre del Hijo y la comunión del Espíritu Santo amén por eso tú es ahora y si se lo va como el Dios a mí como todos por su corazón como la de uno y todo y la de uno pues siéntase mi nombre su nombre su nombre su nombre no permita que nadie le hable al final vamos a estar orando por una persona que falleció con la familia y una la persona que yo tuve la familia hace unos diez pitos atrás y esa persona estuvo allí y se gozó con el mensaje es un guay se gozó con el mensaje y anda contento pero lamentablemente alguien le quito a la vida y vamos a orar con la familia para que Dios tenga compasión en este momento tan difícil que le ha tocado yo quiero en esta hora hablar de lo que es la verdadera vida que existía y una de las cosas que el profeta fue él o yo es como te quiero lo primero que dijo amén Dios le dice reunir al pueblo porque Dios estaba viendo la conducta y actitud del pueblo que no era la más adecuada por eso le dice Dios no puede ser burlar amén las ropas sacerdotales la apariencia de piedad no identifica ni determina que usted es cristiana la vida cristiana no es superficial es interna porque la santidad y la pureza se miren desde adentro hacia afuera porque el vaso puede estar limpio por fuera pero por dentro puede estar sucio y eso es lo que pasa por eso cuando Samuel fue a la casa de Isaí de Belén y vio a mí porque yo le digo allí me promedio para la red cuando salió el día amén Samuel dijo si él también te dejaste de mis ojos este rey y no va a decirle quien te ha dicho que ese rey quien te ha dicho que ese es porque era alto de hermoso parecer un hombre fuerte amén y Dios tiene que corregir la actitud del profeta del vidente y decirle quien te dijo que ese es te equivocaste porque tú miras lo que está amén delante de tus ojos pero yo he ojo escudrido la mente y el corazón del hombre allí donde no puede llegar la mente humana el ojo humano allí es que Dios escudrida ni fue Irán ni fue Irán ni fue Sarán ni fue a ninguno de sus hijos entonces se confunde Samuel si aquí era aquellos medios que estaban alrededor de él y entonces se acerca y le dice son acaso todos tus hijos y él le dijo no falta el menor y apacienta sobre él y cuando David entró dice la Biblia que Dios le habló entonces a Samuel y dijo amén derrama el huevo de aceite sobre él porque ciertamente ese es el rey pero yo estoy diciendo que la vida cristiana no es cuestión de lo que vemos de lo que aparentamos de lo que superficialmente miramos la vida espiritual está intenta por eso hay gente que aparentan una cosa y son otra por eso el Señor le tiene que corregir aquella conducta impropia a los fariseos en el capítulo 23 de Dios de Mateo cuando dice hipócritas amén a los fariseos porque vosotros coláis el cabello amén y se traigan el mosquito porque ustedes son sepulcros blanqueados hablan de piedad pero niegan a la eficacia de la vida Dios no fue de ese burlado Dios entonces llama al pueblo reunido al pueblo amén por eso Dios llama a que el pueblo se convoque amén para que para que llore llore de la entrada y el altar para que el pueblo se humille para que el pueblo derrame lágrimas pero no lágrimas de hipocresía sino de sinceridad estamos en un tiempo bien difícil estamos viviendo una historia amén en la historia de la iglesia cristiana uno de los momentos más terribles amén porque aunque estamos cerca de la vida del Señor sabemos que el lleno viene con ímpetu con fuerza para tratar para determinar y quitar tu mirada del Señor para dislocar tu mirada para quitar y desenfocar tu vida de lo que debe ser real amén y correcto y eso a veces amén nos envolvemos tanto en lo humano en lo secular como Marta amén que olvidamos que Jesús está delante de nosotros y María ha tocado esa primera cuando Jesús llega a la casa de Lázaro la hermana de Marta y María Marta estaba bien afanada y ocupada María se sentó a los pies de Jesús Marta representa una iglesia despreocupada una iglesia que nos va a tener el primer Marta representa una iglesia que le interesa más lo secular que lo espiritual Marta la amén ve que la casa había que recoger la casa pero amén de qué vale que la casa está recogida si la vida está destruida María se sentó a los pies de Cristo María representa una iglesia despreocupada una iglesia seria una iglesia santificada una iglesia espiritual amén y entonces Marta dice no te das cuenta que mi hermana me deja sola y Jesús le dice Marta Marta tú estás muy afanada estamos perdiendo amén a tener todo bien bonito a presentarle a la gente muchas cosas de nuestra vida que está destruida amén el bar junto al arranco de su propia exclusión y Jesús le dice María ha tomado la mejor parte de la que nunca le será limitada y eso es importante por eso mi libro de Alacú fíjese Dios no puede derramar su presencia hasta que no haya una verdadera conversión y voy a hacer lo resto de mi comentario yo veo gente brincando mucho abril mucho brinco eso me paro porque yo brinco también yo danzo a mí me gusta danzar pero esto es serio oye yo veo gente brincando en la iglesia en la iglesia y después lo veo afuera hablando de los hermanos hablando de todo el mundo amén tú no puedes estar brincando aquí con los cuerpos y afuera brincando con la lengua de mi madre porque no se le ha precedido a dos señores porque vas a ofrecer a uno y a ver a los otros amén por eso Pablo dice aquí botero amén no hagas yugo desigual porque que concordia tiene Cristo con Melial la luz con la justicia con la justicia amén los demonios con Cristo o el templo de los conocidos por lo cual dice el Señor apartados y salís del medio de ellos y no toquéis el mundo no lo toquen por eso es que muchas personas ahora no pueden estar en la iglesia porque quieren vivir mi vida pobre están en la iglesia pero vivir como las de la gana y el evangelio no es así amén Dios nos sacó del pecado para que arreglamos nuestra vida nuestra alma delante de su presencia entonces Dios no puede cuando ya el profeta ahora le dice amén cuando cada el pueblo procava la donación llore entre la entrada y el altar amén para que el pueblo se humille hasta que el pueblo no se humille Dios no puede derramar su espíritu sobre todo acá Dios no puede manifestar su presencia el cuerpo o el templo tiene que estar limpio Dios no more en vasos sucios y esto duele esto no es fácil lo que estoy diciendo esto no es un mensaje para que ustedes salgan brincando por siempre para que reflexionemos y pensemos amén porque la trompeta va a sonar y no va a decir que quedemos en vergüenza después de hablar amén si del alto para otro venga a ser descalificado o cuando esté amén en la presencia del Señor y que el Señor me diga apártate de mi maldito yo no te conozco pero Señor yo hablo de lengua yo profetice en tu nombre yo hice milagro amén a Dios no lo compra con milagro no olvides de pito a Dios no se compra con lengua ni con brinco ni con chato a Dios se compra con corazón limpio pura apartado del mal ahora yo pregunto ¿qué usted quiere? un esposo o una esposa amén que le mantenga la casa limpia que le tenga su comida pero que no lo respete o un esposo o una esposa que la respete aunque las cosas no tenga organizadas a su nombre y gloria Dios está buscando un pueblo celoso de corazón y por eso el profeta en el capítulo 3 versos 1 y 2 el profeta Amacud está hablando y dice oh Dios va oí tu voz y te vi oh Dios va aviva tu obra en medio de los tiempos porque son tiempos difíciles que nos han tocado vivir son tiempos cuales nunca lo habíamos visto amén el avivamiento lo está viendo aquí el profeta Amacud como una última esperanza para el cuerpo si nosotros entendíamos que es un verdadero avivamiento el avivamiento amén si caemos todos saltando y adorando a Dios que bonito pero cuando vi un verdadero avivamiento amén nuestros cuerpos no rasgamos nuestras vestimentas sino nuestros corazones y entonces comenzamos a amarnos los unos a los otros y comenzamos a ver la necesidad de los otros y ya no hablo de aquel ni aquel hablo de mi porque somos una sola persona tenemos que comprender y entender hermano que la vida dice que Cristo amén nosotros somos el cuerpo de la iglesia y cuya cabeza es Cristo y cuando una parte del cuerpo se daña todo el cuerpo se enferma y Dios viene a buscar una iglesia celosa de buenas obras sin mancha y sin arruga amén por eso el que el sartén dice amén que en todo tiempo sean blanco tus vestidos y que nunca falten un cuento sobre tu cabeza entonces el profeta Habacus dice aviva tu hoja en medio de los tiempos tiempos difíciles que nos han tocado vivir mis amados yo creo que el tiempo que debe tener un pastor es para aconsejar y ayudar a la gente de afuera y el tiempo que tenemos nosotros aunque el corto amén ilimitado es para resolver los pochiches y los problemas de los mismos hermanos de la misma iglesia aquel con el otro que está por esto aquel no se lleva el momento depende de la radio que hoy es pochichas y guerra mi ministerio es mayor que el tuyo el mío es más grande amén mira a la campaña mía fueron 15 iglesias había casi 2.000 personas a la campaña mía fueron las que 2 iglesias y había como 40 hermanos amén eso no es cuestión de que ya 40 ni 2.000 es cuestión de que las no voy a ver que va a ser ya manifestado en ese lugar en ese día y eso es lo que está pasando nos estamos llenando de soberbia nos estamos llenando de soberbia de una antipatía espiritual de que creemos que somos los autores de lo que estamos haciendo que creemos que somos indispensables amén que lo que está pasando aquí es porque yo estoy aquí es porque aquel está aquí miren hermanos si Dios nada puede hacer amén ustedes nada usted y yo somos nada nosotros éramos barros éramos decoria estamos los trapos de inmundicia lo que somos hoy es porque Dios tuvo misericordia de ti y de mí nos lavó con su sangre y nos hizo sucio y heredero de su reino miren amén usted lo tanto uno que se mueve en ese ambiente ministerial a veces me lo que me da es haciéndote esta reunión usted lo oye hablando como tacho mira cuarenta años me ganó hay un sombrero de río de río tú lo ves con mucho en el plato muchas cosas mucho en el eco eso no es malo lo malo es que tú estás hablando mucho de ti y poco del que te salvó amén te has olvidado del que del que estuvo de ti y se dijo el de cuando andabas en los valles de sombra y de muerte no eres tú es la gloria de Dios en ti bueno si hay muchas personas que hoy están y mañana desaparecen bueno si hay muchas personas que suben como la espuma desaparecen amén porque son como la neblina hoy están pero se desaparecen rápido porque se olvidan del que los llamó y por eso es que hay un vano viento para derramar nuestra alma delante de Dios para reconocer pide cuando yo voy a la paz o en mi casa o en cualquier esquina hablar los primeros que le digo al Señor ser propicio a mí que soy pecador soy invicto de estar delante de tu presencia ten misericordia de mí amén yo me invito a orar a reseguir y no te lo dar cuando yo subo aquí digo Señor ven para allá arriba amén ten misericordia de mí no me mates delante de tu pueblo amén y no es que hayas pecado ni hecho nada malo pero reconozco que el que está aquí es el poderoso es el que está es el eterno amén y que yo me pueda subir aquí con el mejor cabal con la mejor ropa con un mensaje estructural bien elaborado pero si Dios no está en vano en vano mi mensaje porque el que cambia transforma regenera y edifica se llama Dios es Dios y Dios está cansado de la soberbia Dios está cansado de la antiveza y se está buscando gente sencilla y humilde para depositar en ellos su gloria para que en tus ojos cerramos el pelo tus ojos la sombra de Pedro cerramos el pelo pero no vemos a Pedro glorificándose el mismo amén vemos a más el bautista bautizando en el río de Jordán y la gente venía a él y cuando se acercó el maestro le preguntaron a una gente le preguntaron a Juan eres tú amén el que ha de venir o esperamos a otro y Juan le dice yo no soy tío de desatar las correas de su santana pero el que viene detrás de mí es poderoso y cuando Cristo entró amén allí por el temer la multitud comienza amén mirada penetrante comienza amén chau bien amén